¡Hey! A todos ustedes que están en mi casa. Violeta Isfel está trabajando más duro que nunca en estos tiempos de pandemia. Y es desde su hogar en donde decidió debutar como empresaria con un delicioso negocio. A mi familia les hice hamburguesas de cenar porque ya estábamos un poco aburridos de lo mismo. Y dentro de las cosas maravillosas que surgieron es que a mi hijo, por ejemplo, le encantó. Yo la mordí, la probé y dije, ¡Wow! Esta receta me quedó muy buena. Y Omar me dijo, ¡Hay que venderlas, mamá! Y si las vendemos, y yo, oye, estaría buenísimo. Entonces se volvió nuestra nueva fuente de trabajo. ¿Qué hay detrás del secreto del sabor de tus amores? Bueno, principalmente el amor con el que las hago. O sea, con las que las hago, la verdad es que se ha vuelto una terapia maravillosa. Me encanta, los disfruto un montón. Obviamente, otra cosa que tienen hamburguesas es que yo las preparo desde cero, desde ir por la carne, las maduras, las cosas que llevan, los condimentos, todo. Sin dudarlo, la actriz Ojiverde junto con su familia pusieron manos a la obra y crearon una empresa que pronto podría atravesar las fronteras del sabor. Me escribieron que si no podía llevarlas a Francia, y yo así, algún día, unos chavos argentinos igual me dijeron, es que se ve que las preparas, o sea, se me hizo agua en la boca de verte prepararlas. Algún día llegarán a Argentina, y yo así, pues, espero que sí. Algún día llegarán a Estados Unidos, y yo, pues, sí, no me cierro. La verdad es que todos los proyectos empiezan por algo muy pequeño. La intérprete, recordada por su célebre personaje de Antonella, líder de Las Divinas, reveló si será parte de la minibioserie de Carla Panini. A mí me encantaría, o sea, yo siempre he dicho que todos los personajes merecen ser defendidos, ¿no? Todos los personajes merecen ser interpretados. Conmigo no se han acercado, pero si surgiera la posibilidad, por supuesto que lo haría, claro. Y si a mí me dan la oportunidad de hacerlo, aunque sea tal vez del lado del, no de los malos, porque no me gusta usar esa palabra, pero a lo mejor siendo esta manzana de la discordia no tendría un problema. A mediano plazo, Ispel no descarta retomar otra de sus pasiones, la música. Hay por ahí una posibilidad, se me acercó un gran cantante. Tal vez no soy una chica de pop, acabo de descubrir que la salsa y todo lo que implica rumba y bailar me fascina. O sea, a lo mejor yo voy a cambiar el género, no, no sé, estoy en un constante descubrimiento. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega.